Hola, aquí es Spy. Vamos a comenzar lo que es NieR Automata, este nuevo juego de hack and slash que salió hace un tiempo para la Play, creo, y hasta hace poco salió en PC. Bueno, logré que me lo prestaré a un amigo, porque soy pobre, pero el punto es de que puedo jugarlo en Steam. Así que, sin más dilación, quiero empezar esta mierda porque me encanta... Ok, what? El juego no... Ah, ok. Ok, vamos a empezar una nueva partida. Este juego va de que hemos... Bueno, la humanidad ha destruido totalmente lo que es el mundo. O bueno, hay un tipo de rollo post-apocalíptico, ¿por qué? Porque la gente está viviendo en la luna, o algo por el estilo, creo que está ahí, en el espacio. Y hemos construido androides que mandamos a la Tierra para corregir algún error, porque hay máquinas, por alguna razón, en la Tierra que matan gente. Como ven, la droga. Y, pues, no suelo jugar hack and slash, así que... A vergüenza futil de mi persona, voy a jugar en normal. Me da igual, no soy un pro-gamer, ni nada por el estilo. Así que... Mmm... Vamos a empezar... El juego. Todo lo que vive es diseñado para terminar. Ahí me cae. Estamos perpetuamente trappedados. En una spirala de vida y muerte. Ok. ¿Esto es una cursa? ¿O algún tipo de punición? Ni idea. Esa es nuestra prota. Por si no, la voz de la prota. La nave en sí lleva a la prota. Este es el comandante. Tu squadron comandante. 2B aquí. Todas las unidades han penetrado a la estratosfera. Hay un sistema verde en el campo. Este es el operador 6-0. Todas las unidades confirmadas. Estamos pasados el tránsito de 50 kilómetros y estamos procediendo hacia el objetivo. ¿Entendido? Una vez que lleguen a sus defensas anti-air, procede a la formación de ataque manual. Después destruye la unidad de unidad de Goliath por cualquier manera necesaria. Y agregue cualquier dato que puedas. ¿Entendido? ¡Ah! Pues valió verga. Adiós. ¿Sí? Creo que no se va a levantar. ¡Oh! ¡Ya me puedo mover! ¡Unidad de ser humana! ¡No se van a descargar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! Yo creo que... Sí, 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 está muerto, ¿verdad? ¡Eleven B! ¡Debado! Creo que sí. ¿Y no puedo disparar? ¿No están desbloqueados los... mi arma por alguna extraña razón todavía? Oh, que puedo disparar Que puedo disparar No, 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 no ¿Dónde está la muerte? Ahí voy Oh, 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 oh A ver, ¿este es? No Puedo disparar y hacer ese barrerol Uh, valió belga Oh ¿Soy blanco ahora? Sí, soy blanco Uh Oh, oh, yo tengo Bueno, tengo ataque de fuerza Ya tengo el ataque de fuerza Parece que el ataque de fuerza es un tipo de escudo Que no entiendo bien Múltiples unidades de el enemigo enemigo confirmadas Requestando permiso para asumir la configuración móvil Permisión garantida Mobile No, que tenemos mechas Bendito seas Japón Oh Oh, oh No, que disparo Oh Tengo una espada láser Tengo esa espada láser Venga, hijos de puta Pero, ¿por qué no tengo esto como? La espada láser Oh La espada láser No Pues valí, verga Estoy solo No, no pasa nada Soy el protagonista No puedo morir en esta escena 2B a Operator 6O Todas unidades de unidades de unidades de unidad La operación está comprometida Aguantando más ordenes Uh Operator 2B Necesitamos que se encuentren con la Unidad 9S Y comiencen datos en el terreno local ¿Entendido? Con 9S Es otro Android Oh, Dios santo Volvemos Pero, ¿qué pasa? De una vez aprovecho para decir que este no es el juego Porque el juego es una jaja de Slice Pero, ¿tiene estas modalidades todas locas? Uh ¿Qué fue eso? Tengo Tiene estas modalidades todas locas Uh, Dios santo Güey Amigo Pero, ¿qué genial? Ok ¿Tengo el ataque de fuerza? Sí, sí, sí Todavía lo tengo Oh, te va Yep Destrucción enemiga Wow Está siendo Una de las experiencias más gratificantes que he tenido en un juego de navecitas hasta el momento Y no es un juego de navecitas, así que Así que Me doy por servido Estoy A dos A dos minutos De sacar mi billetera Wow ¿Pero qué son esas predicciones? Wow Wow Oh No Oh Oh Solo recibí un golpe Wafa Es que la espada La espada Oh Wow A ver Ah Oh Creo que acabo de descubrir algo Que debí descubrir hace rato Oh Vamos De que Wow Que puedo moverme Sin necesidad Y apuntar con Oh, Dios ¿Qué son estos controles? Estos controles son rarísimos Para mí Para mí Que no he jugado a estas mierdas Y esa es la prota Oh, Dios Santo Amigo Espada y Katana Dios Pero que hermosa eres Tengo Tengo una katana ¿Cómo es que puedo? ¿Cómo es que puedo? No sé cómo hice eso Pero fue genial Ah Ah Ah, que puedo Ah Sí Sí hay fijado de cámara Es lo normal en un juego de estos Pero A ver Recogemos cositas Uh Pero qué jodas Este juego está diseñado Para hacerme sentir proveeroso ¿Verdad? Wow A ver Ah, a ver Con eso Podemos Tenemos como un tipo de dash ¿Qué hace el robot con esa cosa ahí? A ver Oh Ese es fuerte, ¿no? Oh ¿A dónde vas? ¿A dónde vas puto loco? Eso Lo que acabo de hacer No Lo que acabo de hacer es que cuando Evades en el momento exacto haces esa cosa loca de ponerte amarilla ahí Ah Ah Pues Muy bien Desinstalo el juego Eso ¿Qué es eso? ¿Tengo que pelear con él? Sí, sí tengo que pelear con eso Tiene barra de vida Oh Bueno ¿Pero qué es ese daño? Ese daño es absur... Oh ¿Qué? ¿Qué esta cosa dispara? ¿Qué esta cosa dispara? ¿Pero qué es ese daño? ¿Pero qué es ese daño? ¿Qué le hago a 6 de...? Oh Wow Esta es la cosa más épica que he hecho en varios días Un pro... Estoy descargando un pro... ¿Es pirata? ¿Tiene licencia? ¿Puedo usar el...? Ok 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 Si me lo... Ah ¿Ese es...? Oh ¿Qué hace ese... ¿Ese sabe ese programa? ¿Que nos bajamos los spotifys? ¿No? ¿Era una aplicación? Yes 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 Ya tenemos el pro... Sí Sí El programa El programa del daño El programa del daño Que lo vamos a destruir con... ¡Muera amigo! Que lo vamos a destruir... Ese es un... Este robotito es un iPhone Con... Oh Bueno Que no Que no No puedo esquivar Que se me van los controles Soy muy nubo en este tipo de juegos Pero... Pero... Cuando hago algo bien Se siente demasiado pro Y si... El juego logra eso Cuando el juego logra eso Yo me siento bien Oh Ese es... Creo que el segundo prota Y es un... Es un niño Es un niño androide Mi nombre es 9S Estoy aquí para proporcionar apoyo Copy that Ahora soy Main Anze En el LOL No Solo un otro sistema defensa Oh Bueno, uh... Creo que tenemos que encontrar el target ¿Eh? Tengo una unidad de flight Entonces voy a mirar un parámetro Ok Ok Voy a trabajar mi camino adentro Desde el terreno Wow Eh A ver Oh Si podía A ver Si me... Lo mantengo Me deslizo más A ver Desperar Ajá Si No, no Esto es para... ¿Cuál era para fijar? Ok Miren Me estoy acostumbrado a los controles No me critiquen Ok Ah Ahí está Uh Hay que fijar Individualmente No No salta El fijado Con esto Ah Oh Pero que Que maniobrabilidad Vamos a ver Ah ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para allá? No No, no Es para allá A ver ¿Es para acá? No Creo que no estoy entendiendo esto No Yo sé Yo sé Que lo descubriré El juego sabe que lo descubriré Todos sabemos que lo descubriré Tampoco temprano Temprano Pero Ah Era muy sencillo Era demasiado sencillo Para que me diera cuenta Oh ¿Pero qué haces? Pequeño Pequeño hijo de puta Hola Ah, otro Disparale iPod Sos el iPod Nano A ver ¿Pero qué es esa mierda? Esta es una emboscada Muy Muy sucia ¿Eh? Oh 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 Soy un androide asesino Con minifalda ¿Qué es esto? Ah Que hay ítems Que hay ítems Muy bien Me parece correcto Bueno Continuemos A ver Oh Dios Llamada Entrante ¿Sí? Que el iPod Tiene hasta Maps Muy bien Oh Este iPod Viene bien cargado De aplicaciones ¿Eh? Puede disparar Tiene su Su Mega Wow ¿Puedo cargar Esa cosa? Oh A ver A ver Uh ¿Qué es eso? Esto es una ruta alterna A ver Déjame unos Tengo un arma A distancia Y no la quiero usar A ver Para ahí Eso Siento como si estuviera Descubriendo algo nuevo Pero sé que no es así Así que Oh Ah Oh Te caíste Wey Mira Yo no te voy a ir a buscar Ahí te quedas No tengo por qué buscarte Tú viniste a tratar de matarme Que no me di cuenta Que estaba A ver A ver Oh 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 Hay un objeto Ahí Eh Ah que hay más No Soy sincero No sé qué dice Pero Se vio Uh Que puedo volar Que puedo volar El iPod El iPod Asesino Sabes qué Contigo Oh sí Ah El iPod Asesino Que Que no todo lo voy a hacer con el iPod Tengo que Tengo que Hacerlo algunas cosas por mí mismo Soy una mujer Android independiente Oh 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 Que te bailo Que te bailo Muerte Muerte y destrucción con espadas y bala Todo esto Y después por qué Dicen que los videojuegos son violentos Pero esto es pura arte Es ballet con espadas Muerte y joder Ahí estamos Ahora que Nada No hay más ¿Ya me puedo ir? Ya Ya Estaba disfrutando el matar a tus Uh Ok ¿Por acá? Creo que no era por aquí Era por allá No Ah Sí, sí, sí ¿Aló? ¿Sabes, ma'am? Estoy feliz de que estés aquí ¿Por qué? Los escándalos como yo Más de lo que trabajan solo Scouting de líneas enemigos y todo eso No normalmente obtengo un partner Es un poco divertido Emotiones son prohibidas ¿Qué? Lo siento, ma'am Y otra cosa No me paro de llamarme man ¿Eh? Es innecesario Ok, entonces 2B es ¿Pero qué sería, no? Tienes tus toques de sundere por ahí Tienes tus toques de sundere Oh, oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una caja Quiero la caja Uh Labra patadas Como toda una dama Yo me lo creo Si tú me lo dices Vamos ¿No hay nada? Está como demasiado tranquilo Para hacer solo un pasillo Y sin más ¿No hay robots que salen de la nada Y te hacen la embuscada? Esto me está decepcionando A niveles Oh, ahí me toca Ok Un cristal Oh, no Oh A ver No, no, no No te vayas No Que te tengo, puto Oh, no Pero 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 Oh ¿Cómo? ¿Cómo? A ver A ver ¿Hay alguna forma De curarme ¿Hay alguna forma de curarme? Ah Oh Sí ¿Eso es una magia o un ítem? No he visto ningún autorecuperador como ítem La verdad Y digo magias Como si esto fuera un RPG Es 2D Pero tiene sus toques de 3D No entiendo la verdad Pero Oh ¿Qué focos es? A ver ¿Qué es si me matas, eh? Ah Que ahí están tratando todavía de Espérense Yo voy a tomar esta caja A ver Quiero esta Ahí está Voy a tomar esta caja Y se quedan ahí ¿Sí? Ah, no Que hay más Que hay más Oh Pero es que Pero Porque todo O O trabajas el 2D O trabajas el 3D A mí no me estés Confundiendo con tus mierdas Ah ¿A qué cradas? Ah Aquí están los Mira Que al final he decidido matarlos Que es una cuestión de honor Porque ustedes me atacaron primero Y yo no me lo merecía En realidad Aquí ¿Hay algo oculto? O Bajé aquí Innecesariamente Sí, bajé aquí Innecesariamente Vemos que Que los robots no lo pasan bien Que aquí Ah Hay una caja Una caja La caja ¿Eh? ¿Pero por qué? Creí que esto era el tutorial ¿Cómo es que hay cosas Que no puedo abrir aquí? Pues bueno Pues siga No lo hubiera dicho por la luz Gracias iPod Este lugar seguro que es grande Creo que los humanos Lo usaban como una fábrica de armas Pero ahora es solo Seguro con máquinas El enemigo parece que Seguro la posibilidad Para aumentar su producción de máquinas Entonces Si no lo destruyamos Seguro que van a seguir Básicamente Eres linda Eres inteligente Al mismo tiempo No todo es tu falda ¿Verdad? Oh Oye ¿Qué te la ha hecho? ¿Qué te la jugué? Que soy un androide asesina Dijo A ver Abrimos esto Perfecto Voy haciéndome los controles Pero aún me es demasiado Aquí tenemos una pelea Bueno Oh What? Fuck No No Que me matan Que me matan Ok Bueno Tengo un botón que Tengo un botón que Que me ayuda a esquivar automáticamente Y no lo estoy usando Porque soy así de buen jugador ¿Qué? ¿Qué? Justo acceder Random Nonsensical Data From the old There's no actual Vet Behind anything Machines do Tenemos un sonido ahí ¿Cómo me hice pro... Ahí está Así me cubré la última vez Vamos entendiendo lo que es el juego Básicamente Somos Máquinas creadas para matar máquinas Solo que estas máquinas fueron creadas por Otros seres O no sé si las habremos creado nosotros Nos habremos creado nosotros con algún motivo Son tipo Oh no Que me matas Esta cámara es realmente rara Pero al mismo tiempo es gratificante Es gratificante Oh Dios ¿Cómo haces tanto daño hijo de la grama? No ¿Sabes qué? Ah, que había más El rayo de la muerte del iPod Es una ventaja que hemos puesto En la versión 1.5 del iOS Me gusta mucho el combate con espadas Pero creo que aún necesito familiar Serme mucho con él Vamos a ver Creo que ¿Puedo curarme? ¿Otra vez? Sí ¿Puedo curarme? Vamos a algo de aquí Ah, aquí Algo así era ¿O venía de acá? ¿Venía de acá? Yo ya no sé qué estoy haciendo Creo que sí venía De aquí A ver No 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 Estoy cometiendo más errores De los que debería Y es porque No he jugado nada del juego No conozco cómo va el mapa Y creo que estoy más confundido De lo normal Porque es de noche Yo qué sé Estoy desvelado El punto es de que Creo que aquí vamos bien Oh, sí Hay enemigos En un videojuego Puedes saber Qué tan bien vas Si hay enemigos Si hay enemigos Lo más probable Lo más probable Es de que vayas Por el buen camino Aquí hay un Oh Por si acaso Yo te mato Estás en el suelo Pero Nunca se sabe ¿Verdad? Ok No se parece que Haya nada Gracias 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 ¿Ves? ¿Ves? Robocito de mierda Oh, no Necesito tus mierdas No me estés diciendo Qué hacer Soy muy malo Me están dando Demasiado Para mi gusto ¿Qué? Pero ¿Cómo es que Me pega Si estoy esquivando? Ah 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 Necesito Toda la concentración Que tuve Ah 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 Que voy a morir Al final Ah 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 Adieto El pod El pod Es algo que Funciona Wow Sé que hay una forma Debe haber una forma Más eficiente ¿Será posible morir en el tutorial? Creo que voy a ser de las primeras personas que logren morir en este tutorial. Creo que los robots también dejan caer objetos. Es bueno. Yo he investigado toda la fábrica, pero no encontré nada que parezca a nuestro objetivo. Tal vez... no sé, lo cambiaron en algún lugar? ¿Es eso? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. Hay más plantas y animales aquí que antes de haber. Probablemente porque el ambiente ha cambiado. No sé, no soy de mucho de investigar, pero si brilla y está enfrente de mis ojos, voy por él. Porque soy así. Debería haber otra instalación alrededor de esa brilla. Es un poco de descanso, pero ¿deberíamos verlo? No es como el comando para obtener un lugar malo. Supongo que incluso ellos tienen buena inteligencia de tiempo a tiempo, ¿eh? Hmm... No esperaría en eso. ¿No? ¿Algo malo se hace por encima en la lejanía? ¿Dos? Apenas pude con uno. Jajaja Alarjado, detecido de alta capacidad detectada No respuesta a las comunicaciones de largo rango No importa, solo toma un momento No, iba a decirte que iba agarrándole el truco a lo de usar A ver, esto es como un juego del... Oh, 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 oh Uff, que me machan Ok, no tengo que intentar ser agresivo con esa cosa Porque a menos que estén parados No puedo hacerles daño Creo que voy a utilizar el iPod todo lo que pueda Pero... Jajaja Pero... Pero... Pero le falta media vía Oh Jajaja, segunda fase ¿Verdad? ¿Segunda fase? Es todo lo que necesitas saber Una segunda fase No me gusta como está vibrando el control justo ahora Y tampoco lo que estoy viendo, pero... En general la vibración Pues muy bien ¿Un Megazor? ¿Un Megazor? Jajaja Estoy pensando muy seriamente en desista No, hombre Los dos sabemos Entre tú y yo Que vas a morir Primero Oh Ah, le hago cinco de daño Uh... Uh... ¿Cómo? 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 A ver, esto es de disparar Y... Al mismo tiempo esquivar Vamos a... Oh, Dios Ah... Ah... What the fuck is that shit? Pero... ¿Qué putas? No... 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 Tú y yo sabemos que vas a morir Ah, este es el cuate que en teoría nos está dando apoyo ¿A qué hora ya...? ¿Que lo oyó? No, no, no... Solo... Voy a destruirlo Uh... Correcto... Le daré apoyo What the fuck? ¿Cuánta concentración necesito para que no me maten? No le quitamos nada ¿Esta es una de esas batallas que duran horas? No puede ser una batalla de esas Oh... Uh... Te estoy tomando la palabra, pequeño robotcito de mierda Ah... Mira que en algún momento se nos tiene que acabar... El puente, no puedo seguir corriendo toda la vida Bueno, en mi punto de vista no puedo Ah... Corre... Corre, corre que... Que el puente se acaba en algún momento ¿Qué es? ¿Ya lo tengo? ¿Qué es? What... Hola... Que ya no hay más O sea... ¿Puedo seguir corriendo? Ese combo... Me acaba de salir Muy bien Y no se ni como lo hice Hackeando ¿Que lo estás hackeando? Ese tipo de hacking no me lo... Wow El cuatillo tiene sus recursos, eh Sabe como mover... Que no, no está muerto, eh Esto va para largo Que hay fiesta para rato 9S Ah pues adiós Se oía en lo luego Nada que una destrucción Era solamente un... ¿Que tienen caja negra? A los aviones? Y por supuesto está vivo Es... Es... Negativo Comunicaciones han sido jamás Tengo... Nunca había... Tengo las manos muy... De forma muy rara en el control Nunca había tenido que ponerme en este tipo de... De disposición los dedos Porque siento... Que esta es la disposición... Uy... Es muy raro... Bueno... No sé... Ah, que tenía que subir acá Eh... Es muy rara la forma en que tengo los dedos Porque... Los controles son... Tan... Versátiles que necesito... Ponerlos así Sin duda alguna... Se nota que está hecho por japoneses, no? Es algo... Novedoso Y que les van las chavas en falda... Ultra poderosas... Oh! Que hay malos... Que hay malos... Los artículos de los dedos... Seenguen tienen el yendo... Novedoso De todas las antir denuncias, no? A esta try... Eso es uno que no dijo, no es tan importante Está como un poco jodido Si For the mankind Bueno, así decía el El menú de inicio Oh, que se ve como si fueran un artudito Y el iPod sabe lo que hace Pues adiós Bueno, eres un robot Aquí entre nosotros No tengo muchos sentimientos Aún No sé si te salvaremos Pero yo me llevo tu nave Todo perfecto, todo correcto Adiós, gracias Ahora tenemos otra vez Lo que es la navecita Con la que empezamos Tenemos un ataque fuerte Está Matar, matar, matar Uh, que te esquivo Ah, que te esquivo No sabía que las máquinas tenían ese tipo de inteligencia Por eso Debe Probé una fuerza en el target Golando Para dar apoyo Para dar apoyo Debe Cuida уб El control De los enemigos De su arma Debe Tenga Debe Debe Debes Debo Te dije ¡Cautique! Que estás hecho mierda Déjame hacerme cargo del cuate Que tengo una espada que lanza lasers Y tú estás ahí tirado Podía ser Tengo la mano del malo No puedo ni hablar Porque es demasiado épico Otra, otra La última, la última Sentado perro Tenemos que acordar entre todos Que Tuvi es extremadamente linda Eso es un hecho Y extremadamente peligrosa Ahora bien ¿Por qué si haces una arma de destrucción masiva Le pones una apariencia a una colegiada? Habla de traer la batalla a ellos Debe ser Contacto de la comandante Requisito de asistencia No No parece que eso Va a ser necesario Ah pues Ah pues Que llamaron a todo el equipo de Megasorts Los Power Rangers Están aquí Estamos muertos No Yo que creí que no te mataron Hice algo mal Nos van a matar en el tutorial ¿En serio? La caja blanca ¿Qué? ¿Está listo? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacen con la cajita? Requisando Destrucción de enemigos hostiles Odios a Lovoltor Que somos Pokémon ahora Nos autodestruimos Acertado Debe Debe Fue un honor Llegarse con ti De verdad El honor Fue mi Todo este momento Es muy honorable Pero no puedo evitar reírme De que Un arma de destrucción masiva Sea una colegiala Pues murieron como héroes Ahora que hacemos Porque Ah un logro Bueno Cuerpo resucitante Ahora que hacemos Porque El cuerpo ¿Estás viva? Pero Bueno Que eres un robot A todo esto Obviando tu sexy figura Eres un robot Te reconstruyeron O algo por decir Ah ya Que me puedo mover Y todo Que tengo el dash El minimapa Lo que Es que Es que Son máquinas de destrucción masiva Con forma de colegial ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo entro? Ah ¿Qué diste el huido? Una ruta Para internar Ah ¿Qué? Gracias Que tenemos nube Ah Que tenemos nube Ah ¿Hace eso? Lo siento No me acuerdo No había mucha bandera Ahí, ¿sabes? Probablemente Solo tenía suficiente tiempo Para reemplazar tus recuerdos Mis son solo intactas Hasta el punto Justo antes Nos reunimos Lo veo Glorio 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 Mira, yo sé que nos tienen respetos Pero Los que los construyeron Eran unos pervertidos Y ella lo sabe Ah Este juego Es Ok Yo lo que me digas Dale que sí, hombre Compartamos mierdas Eh, sí Y ahora ¿Qué? ¿Destruimos alguna base importante? Porque con esta destrucción Dimos algo ¿Qué? 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 Oh, eso explica Los ingenieros, los ingenieros de Jorhat tienen serios problemas Porque todas las armas tienen Que son armas de destrucción, de esos no son armas de destrucción masivas Estas son muñecas sexuales Que son muñecas sexuales con armas Me recuerda a este anime que era Cyber Marionette J Era un anime que sacaron hace mucho Primero debes comprobar el ajuste ¿Ajustes de qué? Era un anime remontándonos a los tiempos de Locomotion Donde las mujeres se habían extinguido de la faz de la tierra Y el hombre tenía que crear estas máquinas androides sexuales de mujeres Para satisfacer ciertas necesidades Claro, como que, no sé, que hagan la cocina O que barran la casa, claro Y ese era el problema principal de la serie Que no había mujeres y ya no había como reproducirse de forma natural Se clonaban cosas muy raras Me dijeron que hiciera algo Pero yo lo voy a seguir dando hasta donde Ok Ajustes de brillo 9S me está hablando telepáticamente A ver, imagino La mayoría de estos juegos dice que Dejes uno medio visible Voy a darle un poquito más ¿Si? Esto es calidad de gameplay Estamos configurando las ¿Si? Configurando las opciones del juego En directo Directo grabado, claro La voz de silencio Ah, sonido de voces Hola, ajuste a ver Oh, ahí está Sí, sí, sí Ah, hay toques Hay toques de visual noves, eh Podemos tirar ahí Oh, uh Gracias En todo caso Eso toma cuidado de las posiciones Uh, hold on Tus permisiones de destruir Están perdidas Espera un segundo Necesitamos restaurar Estos Lo he dicho Pero probablemente deberías hacerlo Deberías Regulaciones y todo, ¿sabes? Ok, bueno Si las cosas van mal Durante una opción Deberías sacrificar Para terminarlo Muy lindo Pero una vez Que terminas Haciendo ajustes Puedes cerrarlo Y cerrarlo Pues está bien Al principio Lo cheque Antes de iniciar El juego Y todo Así que Que linda eres Por Dios Para hacer un arma De destrucción Masiva Es que no es normal Los ingenieros De aquí Tienen un problema Ahí está La iPod ¿Ve? Con glitches Visuales Este... Que me checaste Oh, no te preocupes Nosotros 9S Models Estamos los mejores Vos sabés Armas de destrucción Masivas Ultrasexis Ok Este... Lo vamos a dejar por acá Porque no quiero hacer Oficios largos Al final Grabo con una calidad Demasiado alta Y no quiero Saberlos Y que tarde Años En que se procesen Así que Gracias por ver este video Voy a continuar con esta serie Porque me encanta este juego La verdad Lo de las armas Ultrasexis Es un poco escalofriante Pero Los ingenieros Somos especiales Eh Gracias por ver el video Y nos vemos en la siguiente